Ha sido un partido muy intenso contra un rival muy experimentado, lleva mucho año en primera, se ha llevado, supieron llevar muy bien el partido desde el empate, ha remontado muy bien, no pasó factura, la acción y el balón parado otra vez, pero queda hora por trabajar y el fin de semana, como es el parón, trabajar y trabajar, que no nos pase y para el próximo partido este error que no nos pase más y que seguimos trabajando. Estamos construyendo poco a poco, somos un equipo que tenemos que ganar mucha experiencia ahora, los equipos de primeras vienen muy fuertes, nosotras tenemos que amoldarnos un poco al juego de primeras, venimos de segunda división y es muy diferente, pero sí que es verdad que tenemos muchas cosas buenas y tenemos que aprovechar más y meter lo que tenemos, porque ellas lo que han tenido lo han metido y aquí estamos. Ese rival es muy fuerte en su casa, tenemos que ir desde el primer momento muy concentrada, que no nos pase factura los mismos errores de estos dos partidos, tenemos que seguir trabajando y trabajando para poder no traer puntos y si no, bueno, lo importante es la victoria y si no, un punto. Pues la verdad que perjudicarme un poco sí, porque no descanso y viene partido muy importante, estamos empezando la clasificatoria para el Mundial, un rival muy fuerte como Italia, y tengo que dosificarme mucho esta semana de trabajo allí y dar todo en el partido claro contra Italia y venir aquí y dar más para ayudar al equipo. Hemos sentido su apoyo, nos ha arropado mucho, yo desde el campo lo he sentido todo el rato animando, junto a los otros, nos ha dado el plus de energía, de gana y que le damos mucha gracia que venga más y va a haber poco a poco un fútbol más bonito aquí en Viejo Nervión. Bueno, pero...